Bueno, ¿qué tal esta? ¿Qué tal esta? Arranquilla, oye, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' que te mojes, Vicente, caballero Después de una gira larga por Montería Ahí me presenté a Cartagena una tardecita Y a Boca Grande llegué cuando el sol moría Y me puse a contemplar su playa bonita Y entonces entusiasmó la memoria mía Al verme frente a sus aguas tan azulita Apuesto que nadie va y desconoce Ahí cuando un ser humano tiene insatisfacción Mirar desde lejos aquel bonito horizonte Y ver el instante cuando se oculta el sol Y ver cuando ya se está acercando la noche Y así es como nace una bonita canción Con ese zorro fixo que me mata Con ese mar inmenso que me inspira Ay, con esa playa llena de muchachas Que me hacen recordar a mi guajira Y como si tuviera un desengaño Por una decepción tan amorosa Ayer en esa bella tarde de verano Miraba Cartagena Miraba Cartagena más hermosa Y me paré en la playa Y me senté en la arena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que en tarde de verano Que en tarde de verano Miraba Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que en tarde de verano Que en tarde de verano Miraba Cartagena En mi época de billar Mariano Yaloso CCD fue la época de billar De mundo y gurumita ¡Ey! 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 Ahí cuando yo veo ese sol Que se está escondiendo Y detrás de mí se está asomando la luna Si me pongo a contemplar Todo el mundo entero Quizá no encuentre una tarde Como la tuya Mejor yo fuera pintor Y no acordeonero Pa' dibujar los detalles De tu hermosura ¡Engáñate! Esta tarde de verano Me hace llorar Y siento también Que se disipan mis penas De pronto me llevo para Valledupán Un pedacito de cielo De carne Y aquellos que no la han podido visitar Se enamoren como yo Y nos cumplen de él ¡Ay papá! Con ese zorro piso Que me mata Con ese mar inmenso Que me inspira ¡Ay! Con esa playa llena De muchacha Que me hacen recordar A mi guajira Y como si tuviera un desengaño Con una decepción Tan amorosa En esa bella tarde de verano Miraba a Cartagena Más hermosa Y me paré en la playa Y me senté en la arena Con los ojitos tristes Y la mirada larga Que tarde de verano Y la mirada larga Que tarde de verano Tiene Cartagena ¡Cherbie! 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 Se acabó el 18 Marranquilla ¡Fuerte aplauso, familiano! Gracias por ver el video